El próximo 25 de noviembre el Instituto Cardiovascular del Cesar realizará el noveno congreso en actualización en medicina con énfasis en servicio de urgencias. Hola, mi nombre es José Pinto Quirós, yo soy médico internista y cardiólogo del Instituto Cardiovascular del Cesar y quiero invitarlos este 25 de noviembre a partir de las 7 y 30 de la mañana al noveno congreso de actualización en medicina con énfasis en el servicio de urgencias el cual desarrollaremos a través del Instituto Cardiovascular con alianza de la Fundación Universitaria del Área Andina. Los temas importantes que trataremos serán patologías en el servicio de urgencias, por esta razón extiendo la invitación a todo el personal médico del área de la salud de nuestra región. Eso incluye médicos, médicos especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras, estudiantes de enfermería para que acudan a este simposio que desarrollaremos el 25 de noviembre en el Auditorio Macondo de la Universidad de la Area Andina a partir de las 7 y 30 de la mañana. Los esperamos a todos.